Coge buenos asideros, por favor. Bueno, estamos callados aquí en plan cazacos. Algo habrá, algo habrá. Quien busca, encuentra. Lo Balaitus y nuestros compañeros, que no sabemos dónde están, pero en algún sitio de la... ...rapelito del primer gendarme. Y no vale caer, sí, porque la canalista te lleva al fin del averno. Sí, sí. Sí, no te agarres a lo que se mueva, ¿eh? Que eso es muy peligrosísimo. ¡Ulala! Venga, arriba tienes buenos cantos. Muy bien. Vamos a ver. Nosotros hemos bivackeado allí. Ese es nuestro bivac. Y hemos subido toda esa pedrera. ¿Vale? Más o menos la referencia es este arbolito que se ve aquí, los hitos. Cogemos un espolón y ya hacia la veta. ¿Vale? Que más o menos hay que encontrar ahora un flanqueíto para llegar allí, que será el comienzo de la vía. ¡No! Reunión... Y los amigos... ...del averno... Gracias.